Bueno, siento la obligación frente a la Asamblea y frente a mis compañeras y compañeros de la coordinación de hablar de algo que no está en la carta, que tampoco debe estar en ella y que sin embargo la informa. Pero lo siento como una obligación de veras. Entonces, después de la última Asamblea, todos nosotros fuimos contentes, fuimos testigos, en algunos casos protagonistas, de la operación que se montó para atacar, para ponerle un misil a la línea de flotación de carta abierta. No basta con denunciar esto, desde luego, porque tampoco tendría sentido hacerlo. En realidad, vale la pena decir que no obstante esa formidable operación de prensa que se hizo durante todos estos días, donde se llegó a decir cualquier cosa de carta abierta, de decisiones que habría tomado la Asamblea, aquella última Asamblea. Bueno, yo quiero decir que el texto de esta carta que estamos discutiendo ahora es un acto de madurez política. Es un acto de madurez política porque en esta circunstancia histórica, no solamente nuestro espacio, todos los espacios del campo popular están siendo sometidos a una formidable presión que tiene que ver con los desafíos que están planteados para el campo popular precisamente en este escenario. Nuestro espacio no es el único que discute. Nuestro espacio no es el único que tiene miradas distintas en su interior. Nuestro espacio no es el único que está obligado a conciliar posiciones internas para asumir en términos de síntesis un aporte a la fortaleza del campo popular. Son todos los espacios del campo popular los que están siendo sometidos a esta tensión. Y entonces yo quiero reivindicar de manera expresa, aunque no pueda ni deba hacer nombres, la actitud y la definición de compañeras y compañeros de la Asamblea y de la coordinación de carta abierta, que entendiendo esta situación apostaron a un criterio de unidad del campo popular y lo reflejaron en este debate de la Asamblea y en la redacción de la carta. Lo quiero decir con todas las letras, porque esto no va a salir en ningún medio de comunicación, pero que tiene que ser necesariamente una forma de valorizar como capital político e ideológico este espacio. Nosotros en esa carta hablamos de una manera de intervenir, de participar, de protagonizar la vida pública de nuestra sociedad. Y lo decimos con nombre y apellido. Lo decimos con nombre y apellido. Hablamos de un compañero nuestro en esa carta. Pero lo hacemos con el cuidado suficiente como para que nadie vaya a pensar de que esto es algo que se inscribe en el torneo o en el mercado de candidatos políticos, ni que esto siquiera es un tenderete, un kiosco que habría armado alguien con pretensión de ser candidato. Yo quiero recuperar de manera explícita e inequívoca el criterio de discusión y de elaboración colectiva que este espacio tiene desde su fundación. Y que a despecho de lo que plantea la derecha en este país, que a despecho de lo que plantean las formas tradicionales de hacer la política, este espacio se mantiene unido, atento y vigilante para seguir defendiendo este proyecto nacional. Gracias. Gracias. Gracias.